Bien, bien. Por aquí escuchándote un ratico. Sí, Yesenia. Estaba leyendo esta noticia. No sé qué información tienes. Yo me imagino que esto es como siempre muy común que se solicite una redesignación del TPS, pero no sé si estás al tanto o si tienes algún tema relacionado con ello que comentar hasta ahora. Bueno, en relación a lo que es la redesignación del TPS, siempre históricamente es así. Siempre los gobiernos o las personas que representan al gobierno presionan, tienen que hacer la petición formal para que el TPS se siga extendiendo, no se siga prolongando. Por esa razón, cuando salió el TPS en su momento, mucha gente decía, bueno, pero es que solamente por 18 años, perdón, por 18 meses. Entonces yo le decía a las personas, es por 18 meses porque es temporal. O sea, la palabra lo dice, es un estatus de protección temporal. Nunca te lo van a dar indefinido. Sin embargo, históricamente en Estados Unidos el TPS, para muchos países que lo tienen, lo han tenido por 20, 25 o 30 años. No significa que las personas tengan que confiarse. Porque justamente ayer hablaba con una persona y la persona me decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que a una persona le puede beneficiar el TPS? Bueno, el TPS trajo un montón de beneficios porque el primer beneficio es que había gente que tenía cero estatus en el país. No aplicaron nunca a un asilo porque no aplicaban a un asilo, no calificaban, no hicieron otro tipo de petición. Y hoy por hoy están con permiso de trabajo, su seguridad. Es decir, hacen su vida normal en el país, entre comillas, porque sigue siendo un limbo migratorio. Porque un limbo migratorio porque el TPS no da residencia permanente. Sin embargo, definitivamente es una solución. La otra cosa interesantísima que hizo el TPS fue que, por ejemplo, se ven personas con un estatus ilegal o que una acumulación de estadía ilegal en el país. El TPS, con la más reciente decisión de la Corte Suprema, lo que hizo fue que si tú sales con tu parón de viaje por el TPS y vuelves a entrar, te dan una I-94 nueva. Es decir, saneaste ese pasado migratorio que tenías un poquito con algunas curvas cerradas, ¿no? Y eso le dio incluso la oportunidad a mucha gente en el país. Yo misma tengo clientes que tenían el asilo político pendiente. Y hay gente que, de manera sin saber, vamos a llamarlo así, o por mala información, han pensado, dicen, yo voy a hacer un asilo político porque con eso no estoy ilegal en el país. Señores, la palabra noticia es que las personas que tienen un asilo político no están de manera, no tienen un estatus migratorio. Tienen una autorización para permanecer en el país. Entonces, el TPS lo que hizo fue limpiar eso y darle la opción a mucha gente a ajustar estatus, a llegar a residencia por otro tipo de peticiones. Entonces, el TPS definitivamente para mí fue una bendición, pero tú te vas a quedar abismado si yo te digo que hay mucha gente que no aplicó al TPS. Hay mucha gente, yo he hablado con gente que me dice, no es que para nosotros no era importante, ellos tenían un asilo, señoras, señores, son dos cosas diferentes. Y como yo siempre he dicho, si usted tiene ahorros y puede tener un poquitico más de ahorros, ténganlo, porque usted no sabe lo que viene más adelante. Entonces, para mí eso fue el TPS. Incluso hay mucha gente con, por ejemplo, asilos ya en corte que no los pueden remover del país porque tienen el beneficio del TPS. Entonces, definitivamente, definitivamente es un tema, es un tema importante. La otra cosa que yo siempre les vengo diciendo a las personas que tienen consultas en la oficina o a los que se conectan a veces en los live, lo que sea. Si tú tienes la oportunidad de hacer un proceso migratorio ahora, hazlo. ¿Por qué? Porque las leyes aquí cambian constantemente y también cambian mucho de acuerdo al gobierno. Si bien es cierto, ok, los gobiernos anteriores han tenido leyes nuevas, leyes migratorias y todo eso, pero, por ejemplo, la administración Biden ha sido la administración que más importancia crítica le ha dado a traer extranjeros calificados al país. Y estamos hablando de habilidades extraordinarias e interés nacional. O sea, definitivamente el gobierno se ha pronunciado. O sea, yo no lo estoy inventando. Pueden ir a la página de inmigración, ponen National Interest, ponen Stem Careers y ahí van a ver todo el pronunciamiento de la Casa Blanca sobre eso. Eso nadie puede asegurarlo que cambie la administración para el próximo periodo presidencial que viene y eso lo quiten. Son cosas que pueden pasar. Entonces, yo siempre digo, igual, una petición familiar. Tal vez tienes una petición familiar, tienes la oportunidad de tener una petición familiar hoy y no la estás haciendo porque estás dándole prioridades, no sé, a la cartera que te quieres comprar o al carro nuevo que quieres comprar. La recomendación, Yesenia, es si usted tiene la posibilidad de mejorar su condición migratoria, hágalo ya porque las leyes son muy cambiantes. La ley es viva. En Estados Unidos la ley es viva completamente y muy dinámica. Entonces, se mueve con facilidad. A veces hay cosas que las personas venían a aplicar y te dicen, no, cambió la ley, cambiaron los parámetros, salió un decreto X o salió una decisión de la Corte que está cambiando. Por ejemplo, los casos de interés nacional, justamente los tres parámetros de interés nacional son basados en casos de la Corte, no son basados en lo que dice la ley. Por ejemplo, actualmente es el dinosaur el que se utiliza, pero si mañana aparece otro que sea más difícil, pues, señores, usted perdió la oportunidad de hacerlo en base a dinosaur que incluso flexibilizó un poco los parámetros que tenía el caso anterior. Me llama la atención, Yesenia, yo tengo conversando contigo desde hace ya varios meses, no sé si ya pasamos el año, pero, y hablamos siempre de estos temas, y me llama la atención que todavía hay mucha desinformación acerca de tantos temas. Por ejemplo, aquí preguntan, dicen, ¿cuánto tiempo tengo que tener con TPS para obtener residencia? La doctora ha sido insistente, el TPS no te lleva a residencia, ¿correcto? Correcto, el TPS no da residencia. La única manera de usted llegar a la residencia permanente es que usted tenga una petición de inmigrante que te permita llevar a residencia. Lo que sí te puede hacer el TPS es que, lo que expliqué al principio, si tenías un estatus ilegal en el país que no te estaba permitiendo ajustar y llegar a la residencia, el TPS te lo limpió. Eso es lo que hace, pero el TPS no da residencia. El tema es, Sergio, que, o sea, en Estados Unidos la cantidad de inmigrantes que hay es bárbara, o sea, es un país de inmigrantes, de hecho, yo no tengo el número actualmente, pero hay mucho, y además las personas que están afuera que quieren entrar también. Y, pero lo más, lo más preocupante, vamos a decirlo así, es que hay gente en redes, en páginas de internet, en cualquier cantidad de cosas, diciendo cosas locas, cosas completamente fuera de la realidad que tristemente las dicen, a veces por ignorancia, a veces por que las personas crean en ellos y caigan en unos... O para buscar seguidores, que sé yo, tantas cosas. Exacto. Entonces, es importante, señores, miren, la página de inmigración está como en ocho idiomas diferentes. Ustedes se pueden meter allí, hay un Q&A, puedes abrirlo, o sea, y por eso es que yo he tratado de ser bastante enfática con el tema de la información y la información correcta, porque es impresionante. Usted quedas loco con la cantidad de personas que a veces dicen, alguien decía de lo de TikTok, que confunde mucho, sí, hay una cantidad de cuentas raras. Siempre, siempre traten de buscar donde ustedes sientan que es una información que viene de fuentes correctas, que es una información ya verificada, ¿no? Así es. De hecho, te consultan, también es una consulta muy típica y la hemos comentado en otras ocasiones, pero hoy para confirmarla y corroborarla, aquellas personas que entraron por, con parol, ¿pueden optar a TPS? No. ¿Por qué? El TPS era para los que ya estaban en Estados Unidos en marzo 8 del 2021. Las personas que están entrando con parol definitivamente entraron con parol posterior a marzo del 2021 porque el parol empezó el año pasado, creo que septiembre, octubre del año pasado fue en que empezó el parol. Entonces no puedes, no puedes hacer el TPS. Incluso hay una pregunta bastante particular, recurrente, que la gente dice, si tengo TPS, ¿puedo aplicar al parol? El parol es para los que están en Estados Unidos. Acuérdense que la palabra parol es un permiso para entrar. Si ya estás aquí, no necesitas el permiso, ya estás en el país. Así es, así es. Y otra consulta relacionada con esto justamente del TPS, ¿cuánto tiempo hay que tener con TPS para obtener residencia? Ya lo saben, no lleva a residencia. Pero esa no era la pregunta, disculpen, es que la leí por aquí. Bueno, nada, cualquier cosa, pues seguimos aquí pendientes y vamos a tratar de responderle. Mi hijo aplicó con TPS, para TPS como petición de asilo, nunca le aprobaron TPS, ¿sabe cuál pudiera haber sido el motivo? Lo primero que tienes que revisar es si todavía está pendiente, que inmigración no haya emitido ya una decisión y tú no te hayas enterado porque te cambiaste de dirección. Muchas veces pasa de que inmigración manda la carta y no llega. O sea, dice allí que la emitieron y no llega y tú tienes que estar activamente metido, muy metido en tu proceso para asegurarte de pedir esa copia de la carta. Yo, la verdad, si la persona todavía, el TPS no está aprobado, sencillamente lo que tienes que hacer es darle seguimiento. Puedes mandar un inquiry por la página de inmigración, decirle que ya está fuera del tiempo, que si de acuerdo a las tablas de ellos realmente está fuera de tiempo, entonces ellos te van a responder y te van a decir que van a decidir el caso. El tener un asilo político no es una restricción en absoluto para aplicar el TPS. Los que aplicaron en su momento hay muchísima gente con el TPS que tienen asilos pendientes. Alguien pregunta que si el asilo te lleva a la residencia. Una vez que te aprueben el asilo político, puedes aplicar a la residencia permanente en el país. Quiero también destacar, amigas y amigos, que aquí hay varias preguntas relacionadas con este tema, que tienen que ver con la ley de ajuste venezolano. Quiero destacar, y lo hemos también comentado en otras ocasiones, la doctora también ha comentado, esta es una propuesta, esto no es una ley aprobada como tal, y no es que haya quedado en segundo plano, sino que, o no es que esté en segundo plano, sino que varias propuestas siempre se están haciendo constantemente a favor de los migrantes de cualquier parte del mundo. En el caso de los venezolanos, esta es una ley que está, digamos, en discusión, o por lo menos fue presentada por los representantes y senadores, y esperan, en todo caso, que pueda lograr discutirse en el Congreso. Pero no hay nada aprobado al respecto. Correcto. Dejarlo claro, no es que no querramos, en todo caso sería maravilloso, pero siempre hay como discusiones en paralelo, correcto. ¿Sabes qué pasa también, Sergio, que hay mucho sensacionalismo en las redes? Entonces, hay gente que, pues, no es aprobada la ley de venezolanos, de ajuste venezolano, entonces empiezan a confundir a la gente de una manera. No, no hay ninguna ley aprobada en estos momentos que hiciéramos nosotros. Claro. Definitivamente que hubiera alguna ley. Temas o preguntas relacionadas con la visa de interés nacional, por aquí te consultaba si un ingeniero con posgrado en realidad puede calificar por esta visa. Es probable que sí, depende de varios factores, tienes que ver hace cuántos años te graduaste, qué has hecho, cuáles han sido los roles importantes que has tenido y por qué has sobresalido. Definitivamente esa es una parte importante. Incluso aprovecho, yo el 23 de septiembre voy a estar en Orlando, voy a dar una conferencia en Orlando, como la que di en Miami, pero en la ciudad de Orlando. A ver si le abro la invitación a mi querido Sergio, a ver si se quiere ir a visitar a mí. Claro, invito a mi querido Sergio, por allá. Vamos a Orlando. Justamente sobre interés nacional, habilidades extraordinarias, y voy a incluir una parte que es sobre cómo poder preparar tu camino para la residencia si estás en el tema del emprendimiento. Que es importante porque hay muchas personas que ya están aquí, tienen unos emprendimientos importantes, que haciendo las cosas, como yo siempre digo, de una manera organizada e inteligente, pueden llegar al otro lado. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto puede demorar esta visa, la EB2? Y una vez que sea aprobada, esta persona consulta, ¿puedo o debo irme de inmediato? O sea, ¿tengo que viajar de inmediato? Buena pregunta. El tiempo que se demora inmigración para decidir fluctúa más o menos entre los 5 y los 7 meses. Ese es más o menos el promedio. Sin embargo, honestamente, hemos tenido casos de un mes, dos meses, pero para mí no es el parámetro. Para mí el parámetro sigue siendo de 5 a 7 meses. Y si la persona está fuera del país, que asumo que es el perfil de la persona que está preguntando, si está fuera del país, usted no tiene que salir corriendo para Estados Unidos. O sea, abrimos un caso consular, usted va a su embajada, tiene su cita en la embajada y posterior a eso viene. Generalmente, después de que ya has tenido la cita en la embajada, tienes máximo un año para venir al país, que yo considero que es un tiempo importante y bueno, porque a veces la gente tiene trabajo, tiene los niños en la escuela o lo que sea, y tiene que arreglarlo todo, ¿no? Bueno, Yesenia, mira, como siempre, vamos a darle chance a las personas que quieran participar. Ya alguien por aquí tiene rato diciéndome, Sergio, quiero participar, por favor, déjame hacerlo. Entonces, déjame darle chance a esta persona que ya sabe cómo es la dinámica aquí en el programa, entonces quiere participar. Vamos a ver si está conectada o conectado, no sé, porque tengo como el apellido. Hay un piloto que está preguntando sobre la visa de interés nacional para pilotos. Sí, sí es posible, pero hay que evaluar el caso. Hay mínimo 10 años de experiencia como piloto comprobable, tener licencias para volar, no necesariamente tienes que tener la licencia americana. y en mi caso, no hay, en la ley no establece nada, pero en mi caso, yo pido al menos de 3.500 a 4.000 horas de vuelo. Ya. Ok, aquí tengo a alguien que en su cuenta se llama Luengo, pero no te veo la cara, ¿sabes? Te veo muy oscuro, oscura. Ahora sí, como mejor. Ahí te ves mejor. Ok, adelante. Hola, Sergio, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yesenia? Bien, gracias. Pregunta. Tengo dos casos de dos amigos que tienen hijos chilenos y he pedido el parol y se lo han aprobado, pero cuando van a Estados Unidos a entrar, no los dejan entrar. O sea, he leído que ellos tienen que darle como la patria potestad a su papá con quien va a viajar. Uno, el papá está dentro de Estados Unidos y la mamá no la dejaron volar. O sea, no la dejaron que fuera a Estados Unidos. En Colombia le dijeron que no podía... ¿Y cuál fue la razón? No, no sé. No sé cuál es la razón por la que no la dejaron volar. Bueno, el tema de otorgarle a una persona la autorización para que saque a los niños es correcto. Tienen que hacerlo porque si no, o sea, si no cualquiera monta a un niño en un avión y se lo lleva. Ella tiene un permiso que le dejó su papá, el papá del niño. Pero no sé si con ese permiso no la dejaron o tiene que darle sí o sí la patria potestad. Bueno, un proceso de patria potestad se demora muchísimo tiempo. Yo no he visto que sea un requisito la patria potestad. O sea, yo creo que con un poder permitiendo que la persona pueda llevar, transportar a los niños básicamente a Estados Unidos como beneficiarios. Tal vez hay que revisar si el permiso incluye eso. Porque hay permisos que a veces cuando se redactan no incluyen ciertos parámetros porque no era una necesidad en aquel momento. Pero ahora que la necesidad cambió, tal vez lo que necesitas es reajustar los parámetros del permiso para que no haya ningún problema. Ah, ok. Y cuando se agrega a un niño chileno, a un paro humanitario, se hace, no tiene que tener nacionalidad venezolana el niño. Puede ser chileno. No, porque el niño es un beneficiario. Ah, ok. Pero los padres no pueden salir del país y dejar a los niños allá porque son chilenos. Ah, ok. Y cuando no dejan entrar a un niño chileno a Estados Unidos por la aduana de Estados Unidos, ¿a qué se refiere eso? Pues es que no sé las razones por las que no te están dejando entrar. O sea, la pregunta es muy ambigua porque no te pueden dejar entrar por muchas razones. Entraste sin la documentación correcta, no tienes un pasaporte válido, no estás incluido en la petición del parol de tus padres. O sea, hay muchas razones por las que no te pueden dejar entrar. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti suerte. Vale, gracias. Gracias, Sergio. No, por favor, a ti gracias por participar. Pero bueno, ya tenía aquí rato esperando, pidiéndome participar. Sí, de hecho, la persona comentaba por aquí que este tipo de permisos, Yesenia, tiene que hacerse por un tribunal, ¿no? No sé exactamente si por un tribunal en Chile o un tribunal aquí en Estados Unidos. Porque por lo que entendí, la amiga, el padre del niño está aquí en Estados Unidos. Es lo que le entendí. Sí, pareciera que está aquí en Estados Unidos. Yo diría que el permiso se tiene que hacer aquí, se apostilla y se envía para el país donde está la persona. Ahora, no sé si ese país requiere, porque a veces, acuérdate que las leyes de aduana y de inmigración de cada país tienen sus propias leyes. Entonces, hay que verificar qué ese país requiere para que un niño pueda salir. Entonces, tal vez a veces requieren que vuelvas a registrar allá o hagas algún tipo de trámite administrativo. Sí, eso. Tengo aquí al amigo Johnny. Johnny, buen día. Adelante. Buenas tardes, Sergio. ¿Me escuchas? Sí. Ok. ¿Cómo está, doctora? Saludos. Bien, Johnny. Mucho gusto. Bien. Primeramente, antes de hacer mi pregunta, quiero, o sea, como especie de hacer una recomendación a todas las personas que están en el video, ¿no? En el caso mío, yo tengo TPS aprobado y, bueno, ya desde el año 2000, yo entré en el año 2020, 28 de diciembre. Y le hago una recomendación con respecto a los que están diciendo de entrar por inversiones y la cosa. Yo no he hecho inversiones ni nada, pero sí creé mi empresa y estoy trabajando en ello, ¿no? Sí. Y también una empresa, una LLC, trabajo en ello día a día y, bueno, este año ya declaré los impuestos, ¿verdad? Porque creo que es una forma de demostrarle al Estado, pues, que uno vino aquí y fue a eso. Aparte, por supuesto, del trabajo que uno tiene, ¿no? Y llego a la casa y trabajo, igual mi esposa, hicimos también una empresa de limpieza y ella a los fines de semana se dedica a eso, aparte de su trabajo, hasta lograr que llegue un momento en que podamos dedicarnos de lleno a estas empresas, ¿me entiendes? Sí, excelente. Ok. O sea, pienso que, eso a mí nadie me lo recomendó, pero uno lee mucho, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo quería hacer era la siguiente. Ajá, yo tengo TPS aprobado, pero ellas entraron por la frontera en abril del 2021, un mes después que se cerró lo del TPS, ¿correcto? Creo que fue el 9 de marzo. Sí. Ok. Usted hablaba de la petición familiar, yo puedo hacer esa petición familiar para ellas, pero ellas están aquí. No puedes hacer la petición familiar porque tú todavía no eres residente. La petición familiar que le puede dar a ellas un proceso para llegar a la residencia es cuando te hagas residente permanente. Una vez que te hagas residente permanente, si las puedes pedir y lo que hay que mirar es el estatus de la entrada por frontera en ese momento, en que vayan a ser las beneficiarias, mirar si hay que hacer un perdón por entrada ilegal al país o no. Es decir, hay varias cosas, pero lo primero es, es muy bueno este tipo de perfiles, Johnny, porque te demuestra cómo incluso una persona del núcleo familiar se puede fortalecer a un punto de asegurar el estatus y luego beneficiar a la esposa e hijo, lo que tenga, ¿sí? Porque a veces dicen, bueno, no, pero es que mi esposo tiene tal estatus, pero yo tengo tal estatus, entonces no lo quiero dejar por fuera. En el futuro largo, mediano o corto, con que uno de la carga familiar salga hacia adelante, salga y llegue a tener un estatus migratorio, una residencia permanente o una ciudadanía, puedes posteriormente, va a ser un poquito más largo el proceso, pero puedes llegar allí. Yo conozco aquí personas con 18 años en el país sin estatus. Entonces lo que tú estás haciendo es lo que yo siempre llamo la migración inteligente, ¿ok? Usar la estrategia y decir, este es el camino, aquí es donde yo quiero llegar y cómo voy a llegar. Ellas entraron por fronteras, entiendo que entraron por fronteras. Trata de cumplir con todos los parámetros, lo que le pide un juez o lo que sean, cero violaciones, mantener el camino lo más sin curvas posible. Correcto. De verdad, sí, eso es lo que tratamos de hacer cada día para evitar cualquier, sabe, anomalía que vaya a afectar más adelante el proceso justamente migratorio, porque hasta que uno no, incluso después de que tú estés aquí legalmente, las leyes siguen permaneciendo y tú debes seguir cumpliendo aún más, pues, con aquello. Y lo otro que era, Sergio iba a decir algo. No, 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 dale, dale, yo iba a hacerte una recomendación, pero concluye y luego te la hago. Porque yo consulté con otros abogados con el tema del permiso, de la certificación laboral. Pero ellos me comentaron, me dijo que si en el momento en que yo hacía la certificación laboral, que mi patrón no la aceptaba, como ellas estaban adscritas, como al asilo que yo solicité, algo así, si me entiendes, ellas quedaban como en el aire hasta que no me dieran a mí lo que usted está diciendo, la residencia y tal. No quedan en el aire, o sea, las vas a mencionar porque en efecto están aquí, son tus familiares inmediatamente, no van a quedar en el aire. Lo que pasa es que no vas a obtener el beneficio al mismo tiempo que tú lo vas a obtener, pero posterior lo vas a obtener. Ok, pero quedaban como desamparadas, sí, porque el asilo se elimina si uno mete la certificación laboral. El asilo se cierra una vez que tienes la residencia permanente en la mano, y una vez que tienes la residencia permanente en la mano, tienes la primera parte de la llave para darle la residencia a ellos, entonces no va a ser tan importante en ese momento ya el asilo. Yo las otras consultas se las hago a su Instagram, si puede lo deja, o no sé, para uno poder... Sí, claro, es Yesenia Yacona, todo pegado, ahí está mi Instagram y me puedes escribir. De verdad, gracias Sergio, un feliz día doctora Exit. Gracias. No, a ti amigo, a ti. Solamente lo que yo quería decirle a él y a todos es paciencia. Sé que no es fácil porque cuando uno... Gracias Johnny, cuando uno está esperando, pues sí, pero bueno, mientras estés tranquilo, tengas trabajo, puedas ejercer tu profesión, o perdón, tu trabajo, tu oficio, lo que sea, pues nada, todo hay que manejarlo, digamos, con paciencia, tener bastante paciencia, esperar, porque, bueno, son tiempos que pueden ser muy largos, ¿correcto? Sí. Pueden ser cortos, pueden ser largos, o sea que al final, bueno. A ver, a ver, a ver, mientras tanto aquí te dicen, por favor que nos hable sobre la nueva pregunta que apareció el sábado en la solicitud. En la solicitud de... Creo que es el parol. Creo que es el parol porque lo he leído por aquí hoy mucho. Sí, no sé, no sé qué pregunta, o sea, a qué preguntas se están refiriendo. La verdad es que no lo desconozco en este... Exacto, si puedes darle ese detalle porque la verdad es que también no he leído hoy mucho en varios comentarios que hables de esto, que hables de esto. Bueno, déjame hacer una, darle chance a una última persona. Vamos a ver, a ver esta persona, no sé, es... Discúlpame, aquí está, vamos a ver si esta es la persona que quería comentar, sí. Igual, Yesenia, ahí está, también se llama Yese, no sé si... También se llama Yesenia. Ah, bueno, sí. También se llama Yesenia. Buenas días. Buenas días. Una tocada. Sí. Sí, ya veo. Y de Venezuela. Mi pregunta es, mi sobrino juega pelota, está en una academia en Venezuela. Este, yo leí en estos días que se puede hacer, se le puede tramitar la visa por talento, sin entrevista, que ahora las están dando sin entrevista, no sé. Lo leí hace como tres días. La entrevista es el siguiente, las EB1, EB2, por interés nacional, generalmente no requieren una entrevista. Lo que requiere la entrevista, a veces, ya a discreción del oficial, es la residencia. A veces el oficial determina de que te quiere entrevistar y, por ejemplo, para las EB1 quieren asegurarse de que todavía la persona trabaja en lo que aplicó, en base a lo mismo que aplicó. Por ejemplo, si yo soy cantante y apliqué como cantante y me gané un Grammy o X, Y, Z premios, cuando va a la entrevista el oficial te pregunta, ¿y a qué te estás dedicando ahora? Y generalmente la gente no sabe. Y si tú no te estás dedicando ya a cantar, sino que dices, bueno, ahora estoy dando clases de fútbol, te vas a negar, la EB1. Pero él tiene 15 años. Él tiene 15 años. Sí. Pues hay que ver. Lo primero que hay que hacer es evaluarlo. Porque puede ser que ya yo tengo el caso, de hecho, actualmente tengo el caso de un joven venezolano karateka, muy destacado como karateka, con muchos premios y muchas cosas, y está por esa edad, creo que 15, 16 años, algo así. Pero hay que ver qué premios tiene. Porque si él no tiene premios, solamente está en la academia entrenándose para llegar a ese punto, probablemente está bien porque está enfocado hacia allá, pero todavía no está en el punto de una EB1. Entonces hay que tener un poquito de cuidado para que no vayas a perder tu momento de aplicarlo. Correcto. Ok. Bueno, sí, igualito yo voy a tratar de tomar la consulta porque yo quisiera de alguna manera u otra tenerlo aquí, que aquí siento que hay muchas más oportunidades en ese rango para él y bueno, nada, estaré tratando de agarrar una pasota con usted porque es bastante difícil. Ya lo tuve una, ya yo tuve una y me costó, Dios, y me ayude. ¿Se la tuviste o no es tan difícil? No, yo soy fastidiosa y se escribía casi que todos los días, yo no sé si, no, creo que no me conozcan allí porque escribía casi que todos los días hasta que me dieron la consulta. Pero te la dejo. Vamos a dar la consulta porque es fastidio. Gracias por contactarnos. Bueno, feliz día. Gracias, Yesenia. Gracias. Bueno, amigas, amigos, como ustedes saben, siempre tenemos aquí a Yesenia ya con los miércoles. Muchas preguntas siempre quedan en el entero, es inevitable. No las podemos hacer absolutamente todas. Sí, aquí hay muchísimas. Última, una última pregunta que le hago yo por aquí. Te consultan, Yesenia, entre con Parol, con mis hijos, si mi esposo, mi hermana, ciudadana, ella me puede hacer petición familiar. Sí, definitivamente sí. Que te haga la petición familiar, que ya va a llegar el día en que vas a poder ajustar estatus y se te va a permitir ajustar el estatus por medio de esa petición familiar. Hazla, definitivamente. Sí, eso. Claro, no es inmediato. No, te va a demorar 10, 11, 11 años. Pero, mira, este mes estoy cumpliendo yo 20 años en Estados Unidos y me recuerdo el día en que me monté en el avión y me vine. Por favor, por favor, Yesenia. Yo también voy ya para, ¿cuántos vamos? Seis años. Y pasa así, volando el tiempo. ¿Quién está comentando de cuál es la pregunta? Dicen que la nueva pregunta es de por qué razón se le debe de aprobar el Parol a la persona, algo así. Parece ser que esa es la nueva pregunta que salió recientemente. La voy a verificar de todas maneras. Pero en el caso de que sea correcto lo que la persona escribe y que esa sea la pregunta, sencillamente tienen que proveer la información. ¿Por qué tú necesitas venirte a Estados Unidos? Por ejemplo, si estás temporalmente en otro país, tienes que decir, bueno, yo emigré o me vine a este país de manera temporal, tengo necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito irme a Estados Unidos, tengo además mis familiares inmediatos allá o lo que sea. Decir la verdad. Decir la verdad. Ahora, no puedes decir de que te vas a ir, pero tienes cuatro nacionalidades y renunciaste a la nacionalidad. Esas cosas no, porque esas cosas están fuera de los parámetros de la ley. Ser honesto. Bueno, yo me quiero ir porque quiero tener una mayor estabilidad, tanto humanitaria como de trabajo. Tengo temas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que colocar. ¿Por qué razón? La verdad es que eso no tiene mayor cosa, ¿no? Te dicen que, o dicen, comentan aquí, que esta pregunta es para el patrocinador. Bueno, si es para el patrocinador, allí hay que ver por qué el patrocinador considera que tú tienes que venir. Por ejemplo, tal vez estás completamente desempleado y sin documentos en un tercer país. Eso es una razón. Ahora, me llama mucho la atención la pregunta, porque el patrocinador no sabe tanto como el beneficiario por qué se quiere venir, ¿no? Pero, sí, ahí dice alguien, la pregunta va dirigida para el patrocinador. Realmente, bueno, la persona se quiere venir porque tiene razones humanitarias para venir. Se no consigue trabajo, tiene unos temas de salud, tiene una familia grande a quien no puede mantener y quiere explorar nuevas opciones en Estados Unidos. Definitivamente, o sea, como siempre digo, respóndenla de manera honesta. Bueno, Yesenia, agradecido, ¿sí? Gracias por permitirme, como siempre, tenerte aquí en el programa todos los miércoles. Aquí hay alguien que me dice, recuerda el audio que te envié sobre mi nieta, que no se le dio el permiso de viaje con su mamá. Uy, no me acuerdo. Es que yo recibo también, así como tú, muchas cosas y no me acuerdo de eso. Yo creo que tú recibes más que yo. No sé de qué me hable la persona. Así que, bueno, vamos a dejarlo para la próxima semana, porque no recuerdo el tema como tal que me envían aquí. Gracias, Yesenia. Un fuerte abrazo. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias.